de vuelta con el show perfecto. Ya hace un ratito nos hablaba Manolo de que hoy vamos a tratar de encarrilarnos para después. No vamos a mentirle. Doctor, no podemos mentir. Somos realistas. Para después. Después de la bichuela viene la calma y necesitamos que nos oriente. Que nos acompaña el especialista en nutrición. Él es Wilfredo Mena. Bienvenido Wilfredo, el show perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer y un honor estar aquí con ustedes. ¿Te gusta que tus pacientes sean sinceros contigo y te digan la verdad? Claro, claro. Mientras más sinceros, mejor. Porque así uno sabe cómo uno aborda el programa que uno va a trabajar. Es válido que en estos días, ¿verdad? Que uno tiene días de azueto, ¿no? Tenga su cheat meal de la semana completa de bichuela. Porque su mamá prepara una olla grande. No me dio, pero ya me va a hacer una especial. Sí, es válido en estos días. Lo importante es no comerse la olla completa. Claro. En una sola sentada. Ah, no, no, no. No, en una sentada. No, amigo, mire qué yo hago. Yo no. Amigo, ese es mi desayuno. Yo me desayuno con eso y ya. Desayuno fuerte. Recomiendo un desayuno fuerte. Claro. Y balanceado. Sí. Un pulgón de habichuelas. Vamos a poner el ejemplo de que ya nosotros estamos encaminados a nuestro peso perfecto. Bien. Nos faltan solo bajar 100 libras. No, Jesús santo. Y después dicen que no, que todo es un balance. Pero ¿cómo es ese balance? Es verdad que es solamente un día que uno puede tener libre. O una comida, porque no es un día tampoco. O sea que Gabriela anda siempre atrás del balance perdido. Ay, Dios. Es difícil el balance. Bueno, realmente muchas veces cuando a uno le dan esos antojos de comer dulce, es porque hay falta de ciertos minerales y ciertas vitaminas en tu dieta. Ay, es verdad. Pues a mí me faltan mucho. Mucha vitamina. Me faltan muchas carnes. Pero en el cuerpo. En el cuerpo. Sí. Por ejemplo. Porque en el estómago ya lo tienes. Sí. En una boqueta anda en la pobre. Ay, Dios. Miren, por ejemplo, cuando uno tiene esos antojos de comer dulce así bien fuerte, generalmente es porque hay una falta de magnesio. Ah, mira. Por ejemplo, o de grasas saludables en la dieta. Por ejemplo, lo que uno puede hacer para uno darse esos gusticos en Semana Santa, por ejemplo, uno puede comenzar en la mañana con una buena carga de proteína y grasas saludables. Ejemplo. Ejemplo. Huevos completos. Bien. Y semillas. Ejemplo. Exacto. Ejemplo. Carne roja con aguacate. De desayuno. De desayuno. Ay, rica. Qué desayuno espectacular. Carne molida. Un steak. Eh, puede ser pechuga de pollo. Salchichita. Exacto. Salchichosa, sí. Y también puede agregarle, ¿qué más? Eh, con mantequilla, una carne, se le puede agregar mantequilla. Claro. Aguacate. Profesor, usted no me está incluyendo ningún carbohidrato ahí en la mañana. No, en la mañana no. Porque aquí estamos tratando de alimentar nuestro cerebro principalmente. Bueno, obviamente el cuerpo con la proteína. Claro. Pero también estamos mandándole, le estamos diciendo a nuestro cerebro que funcione, o a nuestro cuerpo que funcione con grasa. Así que vamos, eso aumenta el nivel cognitivo del cerebro. Oh. O sea, te da más energía. Y al mismo tiempo te da más tarde hambre. Exacto. Te sacia por más tiempo. Sí, como grasa en la mañana. Grasa y proteína. Exacto. Proteína y grasa. Te da. Tú no vas a sentir que tienes hambre tal vez a las 12 del día. Qué rico. Una. Entonces, bueno, en esa próxima comida sí te puede dar en Semana Santa. Sí, en Semana Santa. Te puede dar entonces tu platico de... Mi próxima comida es como mi merienda. No. Eh, no puede ser una comida grande. Puede ser una comida grande. Pues, aunque no está mal hacer una merienda. Depende cómo esté. Tu sistema no te va a pedir una merienda después que tú desayunes. Aquí no... Profesor, aquí no acostumbraron a los postres. Dicó un potrecito. Dicó, ay, Dios mío, yo comí salada, debo comer algo dulce. Lo mío es, me comí mi huevito revuelto con aguacate. Ajá. Pero tengo mi jarra de habichuela con dulce. En esta Semana Santa nada más. Ok. Puedo. Pero si tú pruebas, si tú pruebas comiéndote los huevos con aguacate, tú te vas a dar cuenta que el cuerpo no te va a pedir esa habichuela con dulce hasta la tarde. No, no, el cuerpo soy yo. Y ella le pere el cuerpo, ella le va adelante. Y ella le hace plancha al cuerpo. Ella lo cita una hora. Y ella le pere el cuerpo y ella le pere a pedirle, ya yo me la comí. Yo arranco, yo arranco. Sí, Dios bendiga. Claro. Mire, profesor, cuéntemelo. Es posible que la gente yéndose a un rizol pueda de alguna manera comer saludable. Arrancando por rizol. Sí, claro, totalmente. Y cómo se puede aprovechar. Cuando uno vaya a matársela. El mejor sitio para tú hacer una nutrición buena. Sí. Es un rizol. Si eres alemán, mi amor. No eres alemán. Alemán. Es verdad. Pero dominicano. Los europeos se van a un viaje de hoja y eso. Y los dominicanos una loma que no permite que del otro lado no vean. No se vea. Mano, si el turista es americano, es probable que eso no pase. Pero el alemán come que da miedo y se lo digo de corazón. ¿Cómo? Mira. Mira. Dígame. ¿Cómo es posible usted yéndose a un rizol comer saludable? Yo creo que hay la mejor oportunidad de uno darse una buena carga, pero de buena comida. Porque, por ejemplo, yo, ¿cómo lo haría? Sí. Yo me voy de una vez a las carnes, me voy de una vez al salmón, me voy de una vez al, ¿tien? El pollo. Sí. Y entonces hago, o sea, una carga súper proteica. Ok. Yo, ese es mi caso. Obviamente, también voy a comer mi arroz, también voy a comer mis. Pero arroz poco, ¿no? Una taza. No, en mi caso. Sí, porque usted no se puede. Usted está curado, doctor. Ya usted se sanó. Usted no es los enfermos. Sí. No hable pa' usted, usted está curado. Claro. Hábrelo porque todavía estamos en el vicio de la comida. Lo que tiene la altera está padre. Lo importante es que en el plato, en la loma que usted se lleve. Sí. No sea principalmente de carbohidratos. Ok. Sino que sea principalmente de proteína. Ok. Una buena carga de vegetales y entonces un tercio de ese plato, vamos a decir un cuarto o un tercio de ese plato, sea entonces de carbohidratos. Ok. Usted le pone, pero no llenarme el 70% del plato de arroz. Sí. Porque entonces ahí es que vamos mal. Pero los dominicanos somos así todos. Y esos carbohidratos deben de ser complejos y cuáles serían los carbohidratos complejos para que la gente los entienda. Idealmente complejos, que son los que el cuerpo mejor aprovecha, que serían, por ejemplo, arroz. Tenemos víveres, tenemos plátano maduro, tenemos batata. Yautía. Yautía puede ser también. ¿Eso son para no comerlo o para comerlo? Para comerlo. Esos son los buenos de comerlo. Los malos son los procesados. El pan, harina, todo eso. O sea, entonces usted, perdón, descarta que en la tarde uno se dé un snack bar. El snack nada más tiene papá frita. Ay, sí. Alita frita. Y café frío con galletitas. Jamborgue. Sí, entonces ahí lo que hay que hacer es que, bueno, sí. ¿Cómo podemos hacer eso? No pasen por ahí. Está difícil. Yo di la técnica de la pizza el otro día. ¿Hizo la técnica de la pizza? Y la del hamburguesa es fácil también, quitarle el pan. Ok. ¿A la pizza? La de la pizza es todo el triángulo, ¿verdad? Echarle todos los ingredientes para atrás y comete el bordecito solamente con todo el ingrediente. Con el queso y... Bueno, como hay muchos hamburguesa, usted coge carnes. Exacto. Coge las carnes, coge las carnes. Está bien, le puede agregar un... Vamos a decir, si usted se agrega cuatro carnes de esas, póngale, está bien. Use dos lonjas de pan. Ok. Pero para esas cuatro carnes. Sí, me gusta. No al revés, que sean un viaje de panes y que sean solamente dos pedacitos de... O un pedazo de carne. Es recomendable que en esos días que la persona se está de Rizolo o está de montaña o está en río, tome, ¿qué te digo? Veinte minutos, veinticinco minutos para dar una caminadita. Ay, sí. Para bajar la vieja loma, que se dio. ¿Verdad? Sí, claro. Camina un ching. Un poquito de cardio. Es bueno, vamos a decir, aumentar lo que se llama el VO2 max, lo que es la capacidad del cuerpo. El VO2 max. ¿Qué es eso? El VO2 max. Que beba más, dijo. El VO2 max. El VO2 max. Yo lo vi en Efe. Es del rango que tiene el cuerpo de que sus órganos, como el corazón y los pulmones, tengan capacidad aeróbica, o sea, resistencia cardíaca, vamos a decir, de que tú puedas hacer la caminadora porque sé yo cuánto tiempo, bicicleta, puedas correr, puedas hacer un maratón, ¿entiendes? Claro, mientras más capacidad aeróbica tengamos, pues más saludable y más vamos a durar en el tiempo. Claro. Y súper importante, ahora que habla del cardio, es súper importante el entrenamiento, aparte de comer bien, el entrenamiento de resistencia es súper importante para crear músculos, porque la cantidad de músculos, vamos a decir, la capacidad que uno tenga de crear músculos y mantener su músculo. Sí. Es lo que te dice la longevidad que tú vas a tener. Ah, ok. Gente con músculo dura más. O sea, la gente, las personas que tienen y mantienen sus músculos y comienzan mucho antes, pues duran más tiempo. ¿Para que no te vea un flaco blandito? Sí, ay, sí. Porque puedes protegerse. Porque puedes adelgazar si estás blandito. Sí, y el músculo se pierde muy fácil, así que hay que trabajarlo. Claro. Después de los 35, 40 años, cada año, cada año el cuerpo pierde un por ciento de músculo, por eso es tan importante comenzar temprano. Y no importa la edad, tú puedes comenzar a los 45, puedes a los 50, idealmente mientras más joven. Sí. Pero es bueno mantener esa musculatura con el tiempo porque eso te protege, eso protege tus órganos, eso es lo que te da la fuerza para tú, cuando tú te vas a tropezar, no te caigas, subir escaleras, etc. Es cierto que se puede atrofiar el músculo o inclusive ni siquiera subir de estatura si inicias muy joven. Oye, dice que te va a quedar chiquito. Sea nana, sea nana, sea nana. Es verdad, la gente sea nana. Pero dicen que si a uno, desde niño, lo cargaban horquetado a los lados, uno se quedaba gambado. Eso es verdad. Pero eso es verdad. Caminaba en paréntesis, un gambado, un gambado oso. Es verdad eso. Es como un alicate. Si te cargaban horquetado. Como un alicatico, ¿verdad? Como un alicate. Una pinza. Una pinza y todo eso. Pues yo creo que a mí me cargaban así. Ay, mi amor. Pero me lo arreglaron. Ay, gracias a Dios. Claro. Tú te la corombo, corombo. Esas son las pesas. ¿A qué edad te empezó? ¿A qué edad te empezó? No, yo comencé tarde. Es la entrenadora. Es la entrenadora. Esas eran las pesas. ¿A qué edad te empezó? 1-0-1. No, yo comencé después de los 21. Pero que hay personas, hay niños, hay jóvenes que comienzan desde los 15, 16 hasta antes, desde los 13. Y no tienen ningún problema. Muchas veces tiene que ver con, vamos a decir, herencia genética. Ajá, sí, claro. Vamos a decir, poca capacidad de producir hormonas de crecimiento. Ok. ¿Cómo puede la gente, pues, lidiar con el hecho de que quizás cuando entra en un régimen saludable de alimentación, pues, el aliento se le pone antisocial? Ay, la cetosis. ¿Qué le dicen, caramba? Aléjate de mí, no tardes más. Y vete de aquí. Depende de qué tipo de dieta es. Le dice la gente, coge tu marato, sataná y vete de ahí. Cuando tú estás comiendo, por ejemplo, tu salada y tu cociente ahí con su pechuca con... No, 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 cuando tú tienes un régimen alimenticio que para entrar en cetosis, entonces, sí, se complica. No es cuando haces dieta cetogénica, pero no necesariamente tiene que ser full cetogénica. Ok. O sea, tú tienes que ver a qué hora del día tú, qué hora del día, qué tipo de alimento te conviene dependiendo de la hora del día. Pero cuando tú haces fasting, también el aliento se pone triste. También, también. Es que no come. Sí. Pero por... Adelante. A propósito de eso, salió una información que me dijo otro médico que eso era un embuste, pero vamos a verificarlo con usted, porque quizás cuando viene a ver otro médico tampoco sabía de eso, de que me dijo a mí eso. Es cierto, salió una información que da cuenta que el 91%, el 95% de la persona que hace fasting, pues eso puede afectar su salud cardíaca. Es cierto. Que haga fasting que pueda afectar su salud cardíaca. No tengo conocimiento de ese estudio. Desde mi punto de vista, no creo que le haga problema con... que tenga problema con su salud cardíaca. El que tiene un problema cardíaco lo tiene. Pero profesor, usted sugiere que se haga fasting con supervisión de un especialista, porque yo puedo decir que bueno, va a durar 16 horas sin comer. Pero tengo una deficiencia de muchísimos minerales. No, y además, cuando uno lo hace así, solo y sin una guía, pues vamos a decir que tú haces un fasting a lo loco. A lo loco. Pero entonces después cuando viene a comer, te acaba con el mundo. Claro. No vale la pena. Entonces tú estás echando todo para atrás. ¿Hace fasting usted? ¿Estás comiendo de todo? ¿Hace fasting? Ok. Para él no fuera la fasting. En el fasting, ¿no? No es que no es fasting. Ahí entro yo y le hago esta pregunta. Aquí todo el mundo cree que lo que me va bien a mí con equinutrición le va bien a Paola, a Pamela, a Gabriel, a Manolo. Cada cuerpo es diferente y cada cuerpo responde diferente. Exactamente. ¿Qué usted opina de ese coach que agarra y hace un copy-paste y le da a todos sus clientes la misma forma de comer? Que va en muchos. No, no, claro. Se aplica mucho, es cierto. Pero no es nada profesional. Es como que tú vende un plan general que tú le digas, esa dieta funciona para todo el mundo y vamos a darle para allá. Si tú sabes el problema que tiene cada persona, las condiciones de cada persona, si la persona entrena, qué edad tiene, tiene alguna condición física, genética. No aplica. A mí me sorprendió lo que usted dijo de los desayunos con grasa y proteína. Entonces nosotros lo que hacemos es que le huimos a los carbohidratos en la noche, pero sugiere eso en su dieta. O sea que ese, no sé si el pan, no, el pan lo quitamos totalmente, pero ese arroz y los víveres irían en la noche. Sí, eso, el beneficio de comer carbohidratos en la noche, vamos a decir que tú no comiste carbohidratos en el día completo. En el día entero. El beneficio que tiene es que también hace que el cuerpo se relaje más y tú puedas dormir más profundamente. Como que tú caes livianito. Un magnesio natural. Sí, porque el arroz es hornífero. Sí, te amema. Cuando tú te comes el arroz al mediodía, te pasa lo mismo. Tú tienes un momento que tú dices, wow, pero qué sueño. Tú llamas y dices, ponla para las cuatro. Muévela. Dile que comía arroz. Sí, sí, por favor, ponla para las cuatro. El cuerpo no sabe. Porque dice un amigo mío que todo lo que ponen para las tres, ¿qué se va a dar? Sí, sí, a las tres. Es verdad. Que a las tres vaya, eso es que se va a dar. Es una hora santa. Lo que pasa es que el cuerpo no sabe a qué hora tú le estás dando comida. Exactamente. Porque tú estás comiendo de una manera aquí, pero en Japón están en otro horario. Entonces es una situación inteligente. Lo más inteligente que existe es el cuerpo. Oye, Raulito, pero por Dios. Oye, la gente, y el estómago es geográfico. Dile que tú comes aquí, pero el estómago no sabe si tú estás en Japón. Sí, sí. No, lo que quiero decir es que la hora en la que tú estás comiendo no implica realmente ningún conocimiento del mismo. Si tú estás comiendo aquí en un horario y tú coges un avión, Manolo, de ocho horas para atrás y de allá tú estás de diez, vuelve y no tiene nada que ver. Claro, porque tú estás hablando de la gente que está de viaje. Tú estás hablando de una gente normal aquí que de noche se baja un arroz. Sí. ¿Verdad? Si se baja un arroz, ahí mismo acuétate, mándate en la cama. Pero, profesor, cuando decimos un arroz, no un locrio, porque a los muchachos les gusta un locrio de salami, entonces dije en la noche, locrio, salami, encendido, con tostones. Un arroz chino, es sin aceite y sin nada. Es ese el que te comienza. Por cierto, yo he notado como que el chofán, primero no llena. Es noble, es noble. ¿Qué pasa con el chofán? Como que no llena y no da barriga el chofán. El chofán tiene como unas grasitas por ahí. Sí. No sé cuál es el truco de ellos, como como ellos cocinan el chofán, pero es medio especial. ¿Es saludable el chofán o no? Es que depende. ¿Cómo lo hagan? Depende de cómo se haga. Y depende, por ejemplo, también, ahora que mencionas eso, es súper importante el tipo de condimento que tú usas para cocinar. Por ejemplo, cuando tú usas aceite de coco para tú hacer tus comidas. Sí, qué rico. No es lo mismo que de canola. No es lo mismo que de canola o el vegetal. Claro. ¿Entiendes? O sea, eso les reduce mucho. Cuando tú usas el aceite de coco, que es el ideal para uno cocinar, les reduce mucho los valores calóricos. Ok. Profesor, una última pregunta. Tiempo de azueto no debería ser, pero la gente le da el codo. ¿Qué bebida usted recomienda baja en calorías para esta Semana Santa? Sí. Jugo de nube. Mucho jugo de nube. Ay, Jehová. Ay, recomienda alguna, hombre. No voy a ponerlo triste, pero... La idea sería... De ninguna para abajo. De ninguna para abajo. Tú eliges, tú eliges. Una cervecita. Como todavía no patrocinan este... Bárchale. Realmente. Y háblele de las calorías vacías. Exacto. Esas calorías vacías de cuando uno consume alcohol. Bueno, aparte de eso, de las calorías vacías, el problema del alcohol... No quiero... Satanizarlo. No me lo satanice. Toda la mayoría tienen... Son alto en calorías. Sí, pero también está la cosa de que... No me quiero poner en contra. Dígalo, no pasa nada. ¿Entiendes? Claro. El alcohol es tóxico. O sea, tú estás ingiriendo toxina, literalmente. Es perjudicial para la salud. Y tú estás perjudicando tu cuerpo mientras... Y mientras dura esas 48, 72 horas para sacarlo del cuerpo... Sí. Pues tú te estás... Sí, está bien, pero uno elige su veneno. Dígame uno que uno... Entonces, lo que he investigado es que de esos que hay, el que más... El que menos sataniza... El que menos daño hace es el... Esa tequila bien súper... Sí. Y el clareín. No, ¿cómo el clareín, Manolo? No la ginebra, la ginebra sí. El clareín es del mismo color que la tequila. Es del mismo color. El mismo color. Es en la botella, ¿qué dice? No lo hacen en el mismo sitio. Está bien. No, no nos gusta, no. Pero para tú saberlo, tiene que verlo en la botella. Sí, sí. ¡Eh! Sí, es verdad. Los huevos le dejan la cabeza. Sí. Porque se sepa que lo quiera. A veces se le implantan ahí. No te les despegues desde que vayas de ahí al plato. No era chivana. ¡Oh! ¡No somos locos! Entonces, gracias, doctor. Finalmente, recomendación que usted entiende importante para los que quieran... Nada. Mantener la figura en este azueto de Semana Santa. Como vamos a tener esos desarreglos de Semana Santa, que son casi inevitables, pues entonces vamos a agregar suficiente agua, mantenernos súper bien hidratados, idealmente con un poquito de sal de Himalaya o sal marina, para rehidratarnos. Agua con sal. Ay, ¿verdad? ¡Qué rico! ¿Pero que el agua salada hace? ¿Es para que beba más agua? No, no. O sea, porque no es un viaje de sal. Ah, ok. Es una pizca. Claro. Al gusto, al gusto. Ajá, ajá. Bien poquitica. Eso rehidrata el cuerpo. Partía, partía. Eso es lo que uno pierde cuando uno hace alguna actividad física, electrolitos y sales. Los electrolitos. Entonces, rehidratarnos. Cuando hacemos el desarreglo de la bichuela con dulce, tratar de que no sea desayuno o comida y cena. Prometido. Vamos a tratar de equilibrarlo. Vamos a desayunar bien, no comemos nuestra bichuela con dulce. Sí. Y entonces cenamos miti miti. Ok, me gusta, sí. O sea, para no decir que lo cancelamos. Y hacer alguna actividad física, por lo menos una caminadita o pasea el perro. Obviamente, una caminadita, una bicicleta. Si puede ir a cenar. Dejate a ratar por la sola. Sí, déjate a ratar. Muevela. 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 Si corres en la arena, ese fuerte. No, y si tú tengas risoles, esos risoles que son famosos, son gigantes. También tienes un finazo, puedes caminar por la playa, todas esas cosas. Exacto. ¿Qué más? Descansar, tratar de descansar suficiente. Darle descanso al cuerpo, porque eso es una, tratar de bajar nuestros niveles de cortisol. Wow. Cuando el cortisol sube demasiado, pues entonces tenemos acumulación de grasa. Ay, el mío está alto. Sí, es líquido. Qué buena cosa, tú. El tirador. Sí, también. Ay, sí, ay. El tirador es bueno. Estoy mala. Bueno, chévere. Gracias, doctor. Un placer. Excelente. Gracias por la invitación. Usted se puede comunicar con usted para cualquier tipo de consulta y darle seguimiento a su entrenamiento y a todo eso. Voy a hacer al 829-641-6745. Ahí tengo también WhatsApp. Y puede ser por mis redes sociales. ARQ Will Mena. Es ARQ W I L L Mena. Yo soy arquitecto también. Oh, pero profino. Déjeme seguirlo ahora mismo. Un constructor, compadre, de cuerpos. Ah, constructor. Como debe ser. Gracias, profesor Alfredo. Lo hemos tenido aquí, nutricionista que nos da informaciones para que en esta semana mayor comamos, pero mantengamos la forma como debe ser. Gracias. Seguimos con el show. Perfecto.